¡Hola mis niños del segundo A, segundo B y segundo C! Les mando un besito y un abrazo muy apretado a la distancia. Espero que se encuentren muy bien. Chiquillos, les cuento que en esta clase de matemáticas vengo por la clase 39, semana del 26 al 30 de octubre. En esta clase vamos a aprender algo súper importante. La matemática nos enseña algo súper importante. Nos enseña a que todo problema tiene solución. Así que de eso se va a tratar hoy día la clase. De problemas matemáticos, problemas cotidianos que nos pasan día a día. Así que pongan mucha atención porque hoy día vamos a trabajar con resolución de problemas y sobre todo de restas. Así que, atención, ahora, ya. Chiquillos, estamos aquí con nuestro problema. Yo lo escribí acá en una pizarra para que ustedes también lo puedan leer. Es muy importante seguir unos pasos antes de que ustedes comiencen a resolver este problema. Lo primero, lean atentamente el problema, ¿ya? Aquí lo vamos a leer. Martín tiene una caja con 17 lápices, ¿ya? 10 de ellos son de mina y el resto de cera. ¿Cuántos lápices de cera tiene Martín? Ya. Primera parte, ya la hicimos. Segundo, busca la pregunta y subrayala. Voy a sacar un lápiz de color cualquiera, por eso tengo mis lápices de colores acá, porque pueden utilizar lápices de colores ustedes en la casa también para subrayar y hacer y destacar lo más importante. Ya, busca la pregunta y la subrayas. ¿Dónde está la pregunta? La pregunta está acá. Recuerden que estos son los signos de interrogación y me preguntan, ¿cuántos lápices de cera tiene Martín? Y yo lo voy a subrayar. Listo. Ya subrayé mi pregunta. El signo de interrogación me va a delatar al tiro a mí, que es una pregunta. ¿Cuántos lápices de cera tiene Martín? Ya. Tercero, busquemos los datos. Las cantidades, las cantidades que nos da el problema. Acá voy a tomar otro lápiz, porque utilicemos lápices de colores para hacer esto. Martín tiene una caja con 17 lápices. Acá hay un primer dato. Me dice que tiene 17 lápices, pero 10 de ellos son de mina. Acá tengo otro dato. 10 de ellos son de mina, lápices de mina. Ya, ahí tengo mis datos subrayados. Ahora, tengo que pensar, ¿cómo voy a resolver este problema? ¿Será una suma? ¿Será una resta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vamos a ver, chiquillos. Lo vamos a leer nuevamente. Dice, Martín tiene una caja con 17 lápices. Me están diciendo que Martín, pensemos que está una caja, dentro de esta caja tiene 17 lápices, Martín. ¿Ya? En total. 10 de ellos son de mina. Quiere decir que él tiene 10 lápices de mina dentro de este, de esta caja. ¿Ya? Y el resto son de cera. Pero no sale la cantidad de los lápices de cera. Sale solamente el total de lápices que tiene en la caja y sale también la cantidad que tiene de lápices mina. Pero no sale cuántos lápices de cera tiene. Y es por eso que nos preguntan, ¿cuántos lápices de cera tiene Martín? Ya, vamos a ver. Entonces, voy a pensar en mi solución. Porque este problema, tenemos que buscarle una solución. ¿Será una suma esto? ¿Estamos buscando el total de lápices? Entonces, leamos la pregunta. ¿Cuántos lápices de cera tiene Martín? No me están preguntando cuántos lápices en total tiene Martín. Me están preguntando la cantidad de un tipo de lápiz, los lápices de cera. ¿Ya? Tendré que sumar, porque si yo sumo 17 más 10... A ver, hagámoslo. Voy a sumar 17 más 10. Primero sumo las unidades. 7 más 0 es 7. Y 1 más 1 es 2. Me da 27. Pero aquí dice que la caja Martín tiene 17 lápices. No tiene 27 en total. ¿Cómo va a tener más lápices de cera? Ese no puede ser la cantidad de lápices de cera. Porque acá me está diciendo que Martín solamente tiene 17 lápices. Aquí ya me pasé de la cantidad. Entonces, ¿será una suma? Ah, ah, no es suma. Vamos a borrar entonces. Ustedes con su goma en la casa, borran ese ejercicio. ¿Por qué me están preguntando solamente, chiquillos, por la cantidad de lápices de cera? Porque ya me dicen aquí que tiene 17 lápices en una caja. ¿Ya? O sea, me están preguntando lo siguiente. Me están preguntando que en esta cajita... Voy a dibujar aquí, porque ustedes también pueden dibujar, chiquillos, cuando... Tengo una cajita. Y en esta cajita, yo dentro de esa cajita, tengo 17 lápices, ¿cierto? Dice que Martín tiene 17 lápices. Pero dentro de esa cajita, Martín tiene 10 lápices, que son, ¿cierto? Lápices mina. Son lápices de mina los que tiene ahí. Chiquillos, ustedes pueden hacer todo lo que yo estoy haciendo en su cuaderno. Dibujar. ¿Ya? Dice acá que tiene 17 lápices de mina. Pero dentro de esa caja, también tiene otro tipo de lápices. ¿Cuál era el otro tipo de lápices que tiene? Ah, tiene lápices también de cera. Y eso es lo que no sabemos. No sabemos cuántos lápices de cera tiene. Voy a hacer un cuadradito aquí para representar. Y le voy a colocar un signo de interrogación, porque no sabemos cuántos lápices de cera tiene. No sale. Entonces, para yo saber cuántos lápices de cera, no tengo que sumar. Porque si yo sumo estas cantidades, como lo hice de Nante, me va a salir un número más alto que el total. Recuerden que solamente tiene 17 lápices. No tiene más de 17. Entonces, si yo no me tengo que pasar de esa cantidad, lo que tengo que hacer es restar. ¿Qué es lo que voy a restar? Voy a restar los 17 lápices menos 10, que son los de mina. Vamos a ver. Vamos a hacer la resta. Voy a ocupar un lápiz cafecito. A ver. Recuerden que el número mayor siempre va arriba. Coloco 17. Coloco abajo el 10. Coloco mi signo menos. Y le hago la rayita. Ya. Listo. Estoy lista ahora para resolver mi problema. Veamos. 7 le quito 0. 7 menos 0, ¿cuánto es? Si a 7 le quito nada, es 7. ¿Cierto? 7. Y 1 menos 1, ¿cuánto es? Si tengo 1 y le quito 1, 0. ¿Qué resultado me dio? 7. Me dio 7. ¿Pero será esa la cantidad? O sea, que aquí yo estoy encontrando mi respuesta. ¿Cuántos lápices de cera tiene Martín? ¿Tiene 7 lápices de cera? Comprobemos. Recuerden que cuando ustedes hacen una resta, tienen que comprobar. Tienen que decirle ustedes al papá, la mamá, el abuelito, decir. ¿Saben qué? Yo puedo comprobar que yo lo hice bien. ¿Cómo? Sumando ahora. Recuerden que tienen que sumar estos dos últimos números. Van a hacer una suma ahora. Van a sumar. 0 más 7, 7. 1 más 0, 1. ¿Qué resultado me dio? Me dio 17. Me dio el mismo número que está acá arriba, que es el total de lápices que tiene Martín. Eso quiere decir que entonces mi resta está correcta. Ese número es igual a ese. Entonces ya encontré la cantidad. Acá está la cantidad de lápices de cera que tiene Martín en su cajita de lápices. Entonces borro esto y coloco que tiene 7. Y miren, yo voy a hacer algo súper importante acá. Y puedo seguir comprobando que está bien. Porque si yo digo 17, ¿con qué número se forma el 17? Con el 10 más el 7. Si ese 7 yo lo coloco encima del 0, me da 17. ¿Se dan cuenta? Y yo puedo seguir comprobando porque yo puedo sumar de manera vertical. Recuerden que esta es la resta vertical. Y yo también puedo hacer una suma vertical. ¿Ya? Así que chiquillos, es súper importante que ustedes sepan hacer todo esto. Primero, leen atentamente su problema. Segundo, subrayen la pregunta. Porque en la pregunta está la respuesta correcta. Si ustedes no leen bien la pregunta y no la comprenden bien, no van a poder tener una respuesta correcta. ¿Ya? Lo otro. Tercero, busquen los datos. ¿Qué datos les da el problema? Yo lo encerré ahí con mi lápiz verde. ¿Ya? Cuarto, piensa en tu estrategia. ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿Ya? Ocupa lápices de colores, lo que tú quieras. Haz una resta o suma vertical. ¿Ya? Que es lo que te pueda servir a ti. Recuerden que la suma y resta vertical igual es más fácil. ¿Ya? Así que ustedes colocan un número arriba, otro más abajo. Parten por el lado derecho. Luego por el izquierdo. Parto por la unidad. Luego por la decena. ¿Ya? Y chiquillos, como esto es una resta. Como esto era una resta. Ustedes tienen que la resta siempre comprobarla. Demostrar que está correcta. ¿Ya? Y el resultado finalmente me lo pueden escribir en palabras. ¿Ya? Entonces yo puedo colocar como respuesta. ¿Cuántos lápices de cera tiene Martín? Martín tiene 17 lápices de cera. Esa sería mi respuesta. ¿Ya? Así que chiquillos. Y también pueden ocupar esto. Pueden formar, si quieren pueden formar el número 17. Colocan el número acá. Voy a correr esto aquí. Coloca el número 1 y formo el número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y puedo formar también el número 10. Y coloco el 10 abajo. 10. Uy, uy, se me está moviendo la pizarra. El número 10. Solo el número 10 ahí. Y acá no coloco nada. Porque 10 solamente no tiene unidad. Y yo, ¿qué voy a hacer con esto? Puedo hacer lo mismo que hice recién. Puedo sumar. ¿Cierto? Perdón, voy a restar. Y resto. ¿Cierto? A 7. Le quito nada. Me da 7. Y acá, 1 menos 1 me da 0. Por eso tengo acá el material. Porque ustedes también lo pueden ocupar. ¿Ya? Y les da 7 también. ¿Ya? Entonces, chiquillos, pueden ocupar su material si quieren. Pueden ocupar lápices. Pueden ocupar su cuaderno de matemáticas. Su cuaderno azul. Utilicen lápices. Dibujen. Porque es súper importante eso en un problema. ¿Ya? Dibujar. Destacar. Borrar, si me equivoco. Bueno. Chiquillos, termino la clase. Y les toca a ustedes ahora ir al número 3. A la tercera parte de nuestra clase. Que es la práctica. Así que van a tener que ir a practicar con las instrucciones que les da la guía. Que les dejamos en Classroom. Y chiquillos, si no entendieron la clase. Si les costó mucho entenderla. O si las entendieron a la perfección. Pero ustedes quieren volver a reforzar eso. Pueden ver todas las veces que quieran este video en Classroom. ¿Ya? Y después también lo van a poder ver en la página de Mirabaya junto a ti. Así que tienen todas las posibilidades para poder revisarlo. 1, 2, 3, 4, 5. Todas las veces que ustedes quieran. ¿Ya? Les mando un besito, abrazo apretadísimo. De parte de la tía Carolina. De parte de la tía de Kelly. Los queremos mucho. Y los extrañamos un montón. No saben cuánto. Que estén muy bien. Cariños a todos. Besitos. Adiós.